Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida a todos al canal Reemprender. En este video les voy a mostrar el local Panda, que es un multirubro de 11 y les voy a estar mostrando específicamente la sección de librería. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal. La sucursal que les voy a mostrar es la que está ubicada en Perón 2461 pero cuentan con dos sucursales más, una en la calle Sarmiento y la otra en la calle Escuénaga. La página web del local es www.sfpanda.com.ar Y ahora les estoy mostrando las agendas y anotadores que venden en este local y el que más me gustó fue este que estamos viendo. Con Dios todas las cosas son posibles, me pareció muy lindo este versículo pero además de anotadores para adultos también van a encontrar anotadores para niñas de los que pueda les voy a estar mostrando el interior, no todos estaban abiertos de algunos por eso solamente les voy a poder mostrar la tapa. El recetario también me gustó mucho, es para que anoten todas esas recetas seguramente que a ustedes les gusta y no se las quieren olvidar. Sale 380 pesos. La compra mínima en Panda es de 2.000 pesos si compran en el local y a través de la web 10.000 pesos. Gracias. 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 Después de hacer hacer un pack de dos y estas 160 pesos vienen seis gomas y miren estas gomas parecen realmente juguetes salen 160 pesos Algunos artículos se tienen que comprar por paquete y la cantidad que contiene el paquete depende de cada artículo pero en general contienen tres y ahora les voy a mostrar los distintos modelos de sacapuntas este fue el que más me gustó y también me llamó la atención tiene en forma de inodoro pero con dibujos de ponis lo cual hace a este sacapunta muy curioso y muy tierno creo que los diseños más creativos que van a encontrar son los de sacapuntas miren esta muñeca y miren este sacapunta en forma de hamburguesa y a pesar de ser muy chiquito miren todos los detalles que tiene salen 105 pesos cada uno pero tienen que comprar por paquete y el paquete incluye dos y y y y y Gracias. 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 Estas en forma de corazón salen 150 pesos pero tienen que comprar el paquete que contiene 4 unidades. Amigos si hasta ahora les gustó este video y aún no están suscriptos no olviden suscribirse al canal es totalmente gratuito. También activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación cada vez que subo un nuevo video y sean los primeros en verlo. Hoy gracias a Dios el canal llegó a los 50.000 suscriptores así que también muchas gracias a todos los que ya se suscribieron y siempre dejan sus comentarios saben que todo eso ayuda para que el canal pueda seguir creciendo por eso nuevamente muchas gracias. 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 Gracias.